Muy bien, en la clase de hoy entonces vamos a hablar sobre la anatomía del páncreas. Veamos a continuación cuáles son los subtemas que vamos a desarrollar a lo largo del vídeo. Vamos a hablar sobre la situación, dimensión, color y medios de filación del páncreas, la conformación exterior, las partes y las relaciones por porciones del páncreas. Hablaremos de las arterias, las venas, los nervios y de los conductos pancreáticos excretores. Sin más que decir entonces, empecemos con la clase. El páncreas, también conocido por los anatomistas alemanes como la glándula salivar abdominal, es una glándula mixta compuesta por órganos secretores especializados que contienen un sistema de conductos ramificados, como pueden observar en la imagen de acá, a través del cual pues vierten su producto de secreción. Como mencioné, el páncreas es una glándula mixta. Su función exócrina va a ayudar a la digestión de los alimentos, liberando enzimas catalíticas como lo son la tripsina, la lipasa, la milasa, la enteroquinasa, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa que van a escindir carbohidratos, proteínas y lípidos. Mientras que el páncreas endócrino, por su lado, a nivel de los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans que encontramos a las células alfa, beta y delta que van a secretar insulina, glucagón y somatostatina. Ahora, hablando de la división, situación, peso y consistencia. El páncreas es un órgano retroperitoneal, eso es importante, excepto su cola. Mucho ojo con ese detalle. Se encuentra situado más o menos a la altura de L1 y L2 detrás, aquí podemos observar, a la altura de L1 y L2, se encuentra situado detrás del estómago, rodeado por las cuatro porciones del duodeno. Bueno, el páncreas, a pesar de ser un órgano situado en la línea media, a pesar de ser un órgano impar, no es un órgano simétrico, ya que al efectuar un corte sagital, el 1 tercio se queda del lado derecho y 2 tercios se quedan del lado izquierdo. Hablemos ahora de las dimensiones y peso. El páncreas tiene una longitud en promedio de 15 a 20 centímetros y puede pesar de 75 a 125 gramos. En cuanto a su color y su consistencia, el páncreas es un órgano friable. Es decir que, a pesar de que está en el retroperitoneo, súper protegido por toda la cavidad abdominal, es un órgano friable que puede sufrir traumatismos en accidentes que van de frente, como los accidentes automovilísticos. En reposo, el páncreas presenta una coloración blanco-grisácea. Sin embargo, durante el trabajo digestivo, es decir, durante la digestión, la glándula se congestiona tomando una coloración más o menos rosada. Hablemos ahora de los medios de fijación. Como mencioné, el páncreas es uno de los órganos más fijos de la cavidad abdominal. Está sostenido en su posición gracias a las conexiones que éste posee con el duodeno y con los conductos excretores que abocan a él. Estamos hablando del colédoco y del conducto, bueno, el colédoco, el pancrático principal y el pancrático accesorio. También, como mencioné, el páncreas es un órgano retroperitoneal. El retroperitoneo, el peritoneo parital posterior, aplica a esta glándula contra la pared abdominal. Y por último, pues, existen varios vasos, como lo son las arterias mesentéricas, las venas mesentéricas y los vasos que lo irrigan, que vamos a hablar más adelante, que también lo sostienen en su posición. Entonces, tenemos tres medios de fijación. El duodeno con los conductos excretores. El peritoneo y los vasos que abocan en el páncreas. Hablemos ahora de la conformación exterior. De manera arbitraria, porque no hay, de hecho, no hay un límite anatómico perfecto que nos indique aquí comienza y aquí termina cada porción. De manera arbitraria, se divide al páncreas en las siguientes porciones. Tenemos una cabeza, que es la que está acá. Tenemos el cuello o ismo, el cuerpo y la cola del páncreas. A continuación, vamos a escribir cada una de ellas, empezando, pues, por la cabeza del páncreas, que es la porción que corresponde a esta zona de acá que he señalado. La cabeza del páncreas mide de 6 a 7 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho. Vemos que ocupa el espacio comprendido entre las cuatro porciones del duodeno. Las relaciones de este páncreas duodeno es tan íntima que la glándula le forma una especie de canal al duodeno sobre el cual descansa la primera y segunda porción. Existe aquí un pequeño canal excavado en esta parte y en esta parte, en el que el duodeno se acopa al páncreas como un neumático a su llanta. Tal unión es tan perfecta que ciertos anatomistas lo comparan con la unión de un neumático con su llanta. ¿Qué es lo importante sobre la cabeza del páncreas? Que a este nivel presenta una pequeña expansión, extensión, que se lo conoce como el proceso unciforme, proceso uncinado o gancho del páncreas. En la nomenclatura antigua también lo encontré como pequeño páncreas de Winslow. Lo importante es que la presencia de este gancho del páncreas forma a este nivel una pequeña escotadura que está en ángulo agudo. Esta escotadura de aquí se la conoce como la escotadura pancreática. Y es la escotadura pancreática es la que va a dar paso a los vasos mesentéricos superiores. Tanto a la arteria como a la vena mesentérica superior. Mucho ojo con ese detalle. Si recordamos un poco en el vídeo de duodeno, yo mencioné que la aorta abdominal junto con la arteria mesentérica superior forma algo que se llama pinza vascular o compás aorto mesentérico de Wilkie. Y parte del contenido de ese compás es el proceso uncinado del páncreas. Es decir que el proceso uncinado del páncreas se aloja en esa pinza vascular. Y bueno, eso es lo más importante en cuanto a la cabeza. Hablemos ahora del cuello. Bueno, aquí vemos como el páncreas se acopla como llanta y neumático a la segunda porción del duodeno. Vamos ahora con el cuello del páncreas que corresponde a la sección de aquí. Este segmento de aquí mide más o menos 2 centímetros de ancho y corresponde a la porción más estrecha del parénquima. Obviamente el cuello une a la cabeza con el resto del cuerpo de la glándula. Por arriba del cuello nosotros podemos observar que nacen 2 tubérculos. Bueno, se encuentra el punto de reparo para llegar al cuello es el tronco celíaco. Pero aquí en el cuello nosotros podemos encontrar 2 tubérculos. Un tubérculo pancrático anterior también conocido como tubérculo preduodenal y un tubérculo pancrático posterior conocido como tubérculo retroduodenal, tubérculo omental o tuberosidad epiplóica de His. Porque a este nivel se viene a insertar el epiplón menor o gastrohepático. Eso en cuanto al cuello, lo más importante son los tubérculos. Vamos ahora con el cuerpo del páncreas. El cuerpo del páncreas es la porción más extensa de la glándula. Mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros. Aquí nosotros podemos encontrar de manera muy variable, en realidad no es constante, pero Rubier lo describe, podemos encontrar a este nivel el tubérculo pancrático izquierdo. Lo más importante de esta porción es que sobre el cuerpo va a discurrir los vasos esplénicos. Es decir, por encima de la arteria esplénica y ligeramente debajo de la arteria se encuentra la vena esplénica. Esa es siempre la disposición, arriba la arteria y abajo la vena. Siempre recorriendo por encima del cuerpo del páncreas. Por encima y por detrás del cuerpo del páncreas. Hablemos ahora sobre la cola del páncreas, que es la que tenemos señalada acá. La cola del páncreas es el extremo izquierdo de esta glándula. Tiene la forma de una pequeña lengüeta y se aloja en el aumento pancrático esplénico. También le llaman epiplón medio. Recuerden que la cola del páncreas es la única porción de esta glándula que no es retroperitoneal, ya que se encuentra peritonizada. Este trayecto en el que la cola del páncreas se aloja en el epiplón pancrático esplénico, este trayecto lo hace en conjunto con la arteria esplénica. Y recordemos pues que la cola del páncreas es la porción móvil de esta glándula. Móvil y no retroperitoneal. Hablemos ahora de las relaciones. Al momento de nosotros hablar de las relaciones, vamos a hablar de las relaciones del páncreas por porciones. Primero las relaciones de la cabeza y el cuello. Estas son muy importantes. Hacia adelante primero. Las relaciones de la cabeza y del cuello del páncreas hacia adelante. Hacia adelante, tanto la cabeza como el cuello son cruzadas por la raíz del mesocolon transverso, convirtiendo a este órgano tanto en una glándula que ocupa el compartimiento supramesocólico como el compartimiento inframesocólico. Además, en esta parte anterior, la cabeza y el cuello del páncreas van a estar en relación con el estómago y también con el píloro. Sí, y bueno, también tiene relaciones arteriales muy importantes. Está en relación con la arteria pancrático-duvenal anterosuperior, con la arteria pancrático-duvenal anteroinferior y también con la arteria gastro-mental derecha. Eso es hacia adelante. Ahora veamos las relaciones que tiene el páncreas hacia atrás, que son mucho más importantes. Hacia atrás, el páncreas, las relaciones vasculares. Hacia atrás va a estar en relación con la arteria pancrático-duvenal postro-superior y la arteria pancrático-duvenal postro-inferior, que obviamente ambas anastomos son a la altura de la cara posterior de la cabeza del páncreas. Eso igual lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué es lo importante aquí? Vemos que también llega el conducto colédoco, el cual penetra en la glándula, ya que la glándula le forma una especie de canal parenquimatoso a la porción final del conducto colédoco. Y después de esto vemos a un plano venoso. Detrás de la cabeza y el cuello del páncreas, inmediatamente por atrás, vamos a encontrar nosotros a la vena mesentérica superior, confluyendo junto con el tronco, el plano mesentérico, para formar de esta manera a la vena porta. Aquí podemos observar, detrás de la cabeza y el cuello del páncreas, se forma la vena porta. Y aquí viene una pregunta clásica de anatomía. ¿Cómo se forma la vena porta? Se forma por la confluencia, por la unión de la vena mesentérica superior con el tronco espleno mesentérico. Ahora si les preguntan, ¿cómo se forma el tronco espleno mesentérico? Se forma por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior. Mucho ojo con ese detalle. Por detrás de la vena cava, de la vena porta, perdón, por detrás de la vena porta hepática, nosotros vamos a poder encontrar ahora a nuestra vena cava inferior, con sus afluentes renales, la vena renal derecha y la vena renal izquierda. Recordemos aquí pues que, vamos a ver si puso una imagen perfecta, si puso una imagen. Este es el duodeno, este es el páncreas, esta es la vena porta y esta es la vena cava. Separando del páncreas y la vena porta, separando de la vena cava, en este espacio de aquí se encuentra la fascia detrates o fascia retro duodeno pancreática. Muy importante ese detalle. Fascia detrates o fascia retro duodeno pancreática. Hablemos ahora de las relaciones del cuerpo. El cuerpo del páncreas ofrece una forma de un prisma triangular, de base inferior. Va a tener entonces una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. La cara anterior va a estar en relación con el estómago. Aquí lo podemos observar claramente. Va a estar en relación con el estómago, va a estar en relación también con la transcavidad de los epiplones, o bolsa o mental. En su porción inframesocólica, recuerden que yo mencioné que el páncreas es un órgano tanto supra como inframesocólico. En su porción inframesocólica, el cuerpo del páncreas, por su cara anterior, va a estar en relación con el colon transverso y con las asas intestinales. Mediante su cara posterior, el páncreas, como ya les mencioné, va a estar cubierto acá hacia atrás por la fascia retroduodenopancrática. Y a través de esa fascia retroduodenopancrática, el cuerpo del páncreas va a estar en relación con la aorta abdominal, con el plexo celíaco, con los vasos esplénicos, con la glándula, vamos a ver si tengo una imagen, bueno, no tengo una glándula, no tengo una imagen, pero bueno, va a estar en relación con la aorta abdominal, con los vasos esplénicos, con el riñón izquierdo y con la glándula suprarrenal izquierda. Mucho ojo con ese detalle. Y finalmente, pues por su cara inferior, el páncreas está repleto de impresiones a causa de los órganos que rodean a esta glándula. De derecha a izquierda, el páncreas va a tener primero una impresión duodenoyional que corresponde al ángulo de traits o flexura duodenoyional. Va a tener una impresión intestinal por las asas intestinales y una impresión cólica por la presencia del colon transverso. Finalmente, tenemos a las relaciones de la cola, que al parecer no las puse. Pero bueno, la cola del páncreas, como ya mencioné, es móvil, no es retroperitoneal y es puramente supramesocólica. La cola del páncreas solo se encuentra en el compartimento supramesocólico. Y como ya mencioné, se aloja en el epiplón pancrático esplénico junto con los vasos esplénicos. Hablemos ahora de los conductos excretores. El páncreas, como ustedes ya han de saber, posee dos conductos excretores. Uno principal, conocido como conducto pancrático principal o conducto de Wilson, y también tiene pues al conducto pancrático accesorio o conducto de Santorini. Comencemos a hablar de cada uno de ellos empezando por el conducto pancrático principal. El conducto pancrático principal es un ducto que recorre el páncreas desde la cola hacia la cabeza. Llegada al cuello, este conducto pancrático principal se flexiona hacia abajo y ligeramente hacia atrás para finalmente unirse con la porción terminal del conducto colédoco y desembocar en la cara posterior interna de la segunda porción del duodeno. A nivel del duodeno desemboca en la papila duodenal mayor, también conocida como carúncula mayor. Mucho ojo con ese detalle. Esta dilatación recubierta de mucosa presente en el duodeno es lo que se conoce como papila duodenal mayor. Papila duodenal mayor no es lo mismo que ampolla de váter o apoya hepatopancrática. Ya voy a explicar qué es esta ampolla. Justo donde el conducto pancrático principal se une con el conducto colédoco antes de penetrar en el duodeno, presentan una pequeña dilatación conocida como la ampolla de váter o ampolla bilopancrática o ampolla hepatopancrática. Depende ya de dónde estén leyendo. Esta ampolla de aquí podemos observar que se encuentra rodeada por fibras musculares lisas que les forman una especie de válvula a la unión de ambos conductos. De esta manera, la ampolla hepatopancrática está provista del esfínter de ODI. Esfínter de ODI. El esfínter de ODI se encuentra en la ampolla de váter. Y la ampolla de váter se abre en la segunda porción del duodeno a través de la papila duodenal mayor. Ahora, como ustedes pueden observar en la imagen de acá, de hecho hay muchas variaciones en la unión del conducto pancrático principal con el colédoco. A veces ni siquiera se unen, sino que desembocan de manera independiente uno de otro. Otras veces se unen, pero no forman la ampolla de váter. Lo más común es que se unen y que formen la ampolla de váter con el esfínter de ODI. Aquí lo podemos observar. Y otras veces el conducto pancrático principal se ve reducido a un pequeño conductillo que desemboca en el colédoco. Y es el colédoco el quien se abre en la segunda porción del duodeno. Hablemos ahora del conducto pancrático accesorio. Este conducto pancrático accesorio nace del conducto pancrático principal. Recorre la cabeza del páncreas y termina en el duodeno, en la misma cara postre interna, en la papila duodenal menor o carúncula de Santorini, carúncula menor. Obviamente por encima de la papila duodenal mayor. Este conducto representa una vía alternativa importante para que los jugos pancráticos puedan desembocar en el duodeno. En el caso de que exista algún tipo de obstrucción, ya sea por un cálculo, que provienga de las vías biliares. Sin embargo, si esto es en condiciones patológicas, que el conducto de Santorini comienza a regar los jugos pancráticos en el duodeno. Ya que en condiciones normales, en realidad este conducto pancrático accesorio actúa como una afluente, como una colateral del conducto pancrático principal. Aquí podemos observar en esta imagen la presencia de las dos papilas duodenales, una menor y otra mayor. Y bueno, pues, la existencia de dos conductos pancráticos, porque puede surgir la interrogante de ¿y por qué tiene dos conductos si este conducto de acá le sirve como colateral? Aquí les viene la respuesta. La existencia de dos conductos se puede explicar desde la embriología. El páncreas en un inicio está formado por dos esbozos, un páncreas ventral y un páncreas dorsal. El páncreas ventral, que se encuentra adherido al conducto colédico de las vías biliares, rota en sentido antihorario, aquí podemos observar, sí, rota en sentido antihorario hacia atrás para unirse con la porción dorsal del páncreas. Producto de esta unión es que finalmente se forma nuestra glándula como ya la conocemos. Y debido a que existen dos páncreas en un inicio, ambos páncreas, por así decirlo, tienen su propio conducto. Uno tiene el conducto accesorio y el otro tiene el conducto principal. Por eso es que existen, producto de esta fusión es que se originan ambos conductos excretores. Hablemos ahora de los vasos y de los nervios del páncreas. El páncreas tiene bastante similitud con la irrigación del duodeno debido a las íntimas relaciones que presentan ambos órganos. Entonces el páncreas va a estar irrigado por la arteria hepática, por la arteria asplénica y por la arteria mesentérica superior. Veamos primero qué ramas da la arteria hepática. La arteria hepática se dirige hacia afuera, da aquí un pequeño ramo que se llama la arteria gastroduodenal, para luego de esto convertirse en arteria hepática propia. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal desciende en el espacio interportocoledociano, esto es un triángulo, el triángulo interportocoledociano, y luego se ramifica en dos. Va a dar una arteria pancrático-duodenal, antro superior, y una arteria pancrático-duodenal postro superior. Ambas recorren por delante y por detrás la cabeza del páncreas. Por el otro lado, nosotros vamos a tener a la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior da a las arterias pancráticos-duodenales antero inferior y postro inferior. Obviamente una recorre por delante y otra recorre por detrás. De esta manera, la arteria pancrático-duodenal antro superior es prepancrática y subpilórica y subduodenal. Prepancrática, subpilórica, subduodenal. Mientras que la arteria pancrático-duodenal postro superior va a ser retropancrática. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Es retropancrática y retrocoledociana. Y bueno, ambas arterias anastomosan y rígan específica y exclusivamente a la cabeza del páncreas. Entonces, la arteria asplénica, aquí hay un detalle importante que explicar. Es que la arteria asplénica irriga de manera exclusiva el cuerpo y la cola. Mientras que la cabeza y el cuello están a cargo de la mesentérica superior y de la arteria gastro-duodenal. Entonces, la arteria asplénica durante todo su trayecto hacia el bazo, va a emitir unos pequeños ramos conocidos como ramos pancráticos. De todos esos innumerables ramos pancráticos, existen dos que merecen importante mención. ¿Sí? El primero, es el que está aquí, se la conoce como la arteria pancrática dorsal o arteria pancrática media. Y la que está cerca de entre el cuerpo y la cola, se la conoce como la arteria pancrática magna, arteria pancrática mayor o arteria pancrática de Haller. ¿Sí? Esos son los nombres que presenta. Y bueno, pues, tanto la arteria pancrática dorsal como la pancrática magna, sean astomosan en un arco de dirección transversal, que se lo conoce como la arteria pancrática inferior. Vamos ahora con las venas. Las venas siguen el mismo trayecto de las arterias. Tenemos primero a la vena pancrática duenal postro superior, la que estoy señalando en este momento, la cual drena directamente en la vena porta. Luego tenemos a la arteria pancrática duenale antero superior, la cual se une con la arteria gastro o mental, y desembocan en la vena mesentérica superior. Por el otro lado tenemos a la vena pancrática duenal antero inferior y postro inferior, que también desembocan en la vena mesentérica superior. ¿Sí? Esas son las venas, las cuatro venas, que drenan la circulación del páncreas. Por el otro lado, tenemos a nivel de la vena esplénica, esta es la vena pancrática magna, y estas son las venas pancráticas que desembocan en la vena esplénica. Eso ya lo he mencionado y no vamos a volver a insistir en ese detalle. Vamos ahora con la inervación. El páncreas tiene inervación tanto autónoma, simpática, parasimpática, y tiene inervación sensitiva. La inervación parasimpática va a estar a cargo del nervio vago. ¿Sí? El nervio vago, recuerden que es el nervio parasimpático principal, y es las fibras parasimpáticas las que van a estimular la secreción, tanto endócrina como exócrina del páncreas. Mientras que el sistema nervioso simpático, a través del nervio esplácnico mayor, cuyos orígenes son de T5, T6, T7, T8 y T9, ¿sí? El nervio esplácnico mayor llega a los ganglios celíacos o ganglios semilunares, donde se inapta y emite fibras simpáticas post-sinápticas, que se van a encargar en cambio de inhibir la secreción del páncreas. El parasimpático aumenta la secreción, el simpático inhibe la secreción. Y por último tenemos a las fibras sensitivas, las cuales se van a encargar de transmitir este dolor muy característico del cáncer o de la pancreatitis crónica y aguda del páncreas, que es un dolor, este es el dolor habitual del páncreas, aquí pueden ver en la zona roja, que es un dolor en forma de hemicinturón, o un dolor localizado en todo el epigastrio por encima del ombligo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video de páncreas, el próximo video que vamos a subir va a ser sobre hígado, es bastante largo, bastante complejo, pero sé que les va a gustar. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, lo pueden escribir en la descripción. Sin más que decir, me despido. Adiós.